vamos a jugar la escena es la siguiente de la película titanes del pacífico y esta es la escena un abuelo y su nieta van por la playa buscando algún tesoro el detector de metales localiza un pequeño juguete cuando de pronto que pasa veamos la escena hay tres posibilidades el detector empieza a emitir un ruido más intenso y ven que se acerca un robot gigante que cae en la orilla de la playa al escuchar el ruido siguen escarbando y localizan un barco y el ruido que emite este detector que encuentran es ocasionado por un barco a la deriva que se aproxima hacia ellos cuál será la respuesta a b o c cada respuesta correcta vale 25 puntos cuando quieran demos vuelta ambos dicen que la letra veamos si es la letra escucha no puede ser wow la respuesta correcta muy bien vamos a ver qué película les toca esta es una muy buena película se llama turbo a ver si reconocen la escena la ponemos en pantalla director para contarles que turbo y su amigo han sido atrapados y los llevan a un lugar clandestino eso sí sin saber qué es lo que harán con ellos y de pronto qué pasa chico tazo se los va a comer vivos esto será una masacre están muertos vamos a morir qué pasa con turbo y su amigo ambos son encerrados en una jaula se dan cuenta de que los quieren de que lo que quieren con ellos es hacer unas carreras junto a otros caracoles y le dan como carnada a una serpiente sus cuerpos hay vamos a ver cuál de las tres será a b o c damos vuelta ahora ambos dicen la ve veamos estás muy lejos de casa no caracol de jardín bueno creo que esta es la original es la primera no la original todas son originales pero creo que es la primera ahí está shrek y burro llegan al pueblo y notan que no hay nadie burro ve una cabina de información y jala una palanca que hace que veamos lo siguiente salen globos con la imagen de los farcway aparecen unos muñequitos dándole la bienvenida al pueblo o les explotan juegos pirotécnicos en la cara a b o c damos vuelta ahora veamos la escena no pueblo y gal donde hay perfección bienvenida a bailo es la regla son en control siempre esté todos llévense bien duro que lugar feliz para la última que tenemos que es los cuatro fantásticos uy 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 buena película los cuatro fantásticos recién han adquirido sus poderes por lo que la antorcha humana está presumiendo los cosa que no le gusta al resto del equipo y ellos decidieron ir a encararlo pues están molestos y de pronto qué pasa la antorcha humana enojado sale volando utilizando sus poderes la mole llega y golpea la antorcha o la mole enojado destruye el carro de la antorcha humana y se lo tira hecho una pelota frente a sus admiradores a b o c damos vuelta ahora alguien dice la a alguien dice la b vamos a ver mi nave donde quedó ahí está por casajero por casajero le dijo la mole casajero y y y y y y y y